Así es mis amigos, ¿qué les parece? Gracias a Dios por la vida que tengo, yo lo hago público, lo que hago, lo que soy, lo que he sido siempre mis amigos, créanme, yo hago público lo que hago y lo que digo, yo lo que soy, lo que he sido siempre. Gracias a Dios, le doy todo corazón con la vida que tengo, de verdad, y yo lo voy a hacer público, fíjense que acabo de pasar a gobierno del estado, claro, me recibió Tere Jiménez, subsecretario particular, sí, subsecretario particular me recibió y lo voy a hacer público, él se llama Carlos de Alba Salas, Carlos de Alba Salas, él me recibió, es el secretario particular de la gobernadora maravillosa que tenemos en Aguascalientes, le agradezco su ayuda y su apoyo, que me haya recibido Carlos de Alba Salas, y también lo voy a hacer público, también me recibió el licenciado Felipe Ávila Orozco, el licenciado Felipe Ávila Orozco, también me recibió, y le agradezco todo corazón al que me haya recibido, y también lo voy a hacer público mis amigos, créanme, gracias a Dios le damos por la vida que tenemos, y aquí en Aguascalientes, en muchas colonias, y en muchos municipios de Aguascalientes, hay muchos lugares donde podemos ir a comer gratis, mis amigos, y lo voy a hacer público el día de hoy, en el municipio de Jesús María, créanme, en Jesús María, en Margaritas, en Margaritas, en el municipio de Jesús María, en Margaritas, en la calle Isidro Rodríguez, sin número, créanmelo, que es un lugar junto al kinder, es junto al kinder, junto al kinder, silvestre, revuelta, en Jesús María, el código postal, es el 20909, de verdad, en Jesús María Aguascalientes, en Margaritas, es un municipio que podemos ir a comer gratis, en la calle Isidro Rodríguez, sin número, de verdad, me da mucho gusto hacerlo público, lo que es lo que ha sido siempre, y primeramente Dios, vamos a ir a comer gratis, en Margaritas, en el municipio de Jesús María, gracias a nuestra gobernadora, porque en Aguascalientes, tenemos la mejor gobernadora, de todos los estados de la república, créanme, en diferentes estados de la república, hay mujeres que son gobernadoras, y me da alegría, y me da tristeza a la vez, y aquí en Aguascalientes, me da mucha alegría, porque tenemos una gobernadora maravillosa, aquí en Aguascalientes, no tenemos problemas, como lo tienen en otros estados de la república, aquí en Aguascalientes, no tenemos problemas, gracias a Dios, le damos por la vida que tenemos, y a nuestra gobernadora, Tere Jiménez, aquí no tenemos problemas, gracias a Dios, y a nuestra gobernadora, Tere Jiménez, que no tenemos problemas, como se tienen en otros estados de la república, de verdad, me da mucho gusto y alegría, a la vez, yo lo hago público como soy, y el hecho de que yo soy el director del periódico La Voz, el periódico La Voz es mío, yo hago una foto positiva, si me da mucho gusto hacerlo, y decirlo como soy, como yo siempre, gracias a Dios, le damos por la vida que tenemos, la mejor gobernadora, de todos los estados de la república, la tenemos en Aguascalientes, y se llama Tere Jiménez, es una gobernadora maravillosa, de verdad, de acuerdo, vamos a ir a comer, en Jesús María, en el municipio de Margaritas, vamos a ir a comer ahí, gracias a Dios, le damos por la vida que tenemos, yo soy Tere Jiménez, del periódico La Voz, me da mucho gusto hacerlo, y de ser un público como soy, como dicen, siempre, Tere Jiménez, del periódico La Voz, saludos a todos, señorita, para la gente, puérdese bien, es lo mismo como decir, que lo bendiga, saludos, del periódico La Voz.